El tiempo va pasando y todo va cambiando Pero este amor inmenso no cambia vida mía No sé si tú me quieras o si me hayas olvidado Porque yo te quiero mucho todavía Las cosas van cambiando, yo te sigo esperando Juraste que muy pronto a mi lado volverías Dios quiera que aún me quieras y no me hayas olvidado Porque yo te quiero mucho todavía Si vieras cuánto sufro el tiempo que paso sin ti Que tanto a Dios le pido que vuelvas de nuevo a mí Dios quiera que aún me quieras y no me hayas olvidado Porque yo te quiero mucho todavía Si vieras cuánto sufro el tiempo que paso sin ti Que tanto a Dios le pido que vuelvas de nuevo a mí Dios quiera que aún me quieras y no me hayas olvidado Porque yo te quiero mucho todavía Mucho todavía y mucho todavía No me hayas olvidado 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 Gracias.